¡Suscríbete al canal! 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 A ver, vamos a sacarla aquí. Es un tiro. El cuatro de corazones. Muchas gracias, Chumina. Ya se va, Chumina. Ahí está, señor Garralda. Gracias, muy amable, Franchelín. Seguimos consumiendo magia, sonrisa, estamos aquí en el centro de la copia trabajando, señor. Muy bien. Ustedes muchas gracias por darme la oportunidad. Muchas gracias, hasta me puse un poquito afónico porque muchas gracias por tantos años de darme esta gran oportunidad. Muchas gracias, señor Garralda. Gracias. Franchelín, bienvenido. Tú ya llevas muchos años con nosotros. Felicidades, Franchelín. Un placer compartir contigo y quizás compañeros nosotros. Muy amable. Te mando un abrazo, Franchelín.